Le acabo de componer mano a la noche cuando estaba durmiendo Porque componemos de más y cuando duermos ¿Se acuerdan? Porque se fue, porque murió Porque se no me matizó Me ha ido al cielo para poder y yo En cuanto a Dios se vuelve a dejar con mi amor Y vamos los dos a la noche y el ser Con su gracia y con mi madre Yo manejaba y lo amas de ese Perdido a sus celulares A mí no me creo que te crean yo En cuanto a Dios se vuelve a dejar con mi amor Porque se fue y porque murió Porque se me matizó Porque se me matizó Porque se me matizó Y aquí no quiero para poder y yo En cuanto a Dios se vuelve a dejar con mi amor No me encuentras Yo me salí Por un momento Yo no supe de mí Antes de dar Aceptarlo por mí No me voy a ir a la pura ya Al que me lloró Por un momento Que amigo Oh Que de los que me lloró Novio Que no me � vivo a ir a la pura ya Fuera nunca No me va a ir a la pura ya Porque se me matizó Y porque murió, porque el Señor no me la gritó, si ha ido el cielo para poder ir yo, pero no es el bueno para estar con mi amor. ¡Gracias! ¡Tenemos muchos! ¡Gracias! 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 que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan. 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 Que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan. Que no se vayan, que no se vayan. ¡Ahí viene la batalla! ¡Ahí viene la batalla! ¡Ahí viene la batalla! ¡Ahí viene la batalla!